Chuladas, besos a todos, bendiciones, bienvenidos a mi canal de YouTube y bienvenidos a mi cuarto. Finalmente, después de hace mucho, mucho, mucho tiempo, he decidido regresar. He decidido regresar, no sé si for good, pero bueno, lo que pasa es que hacer otro tipo de videos se me hace mucho más fácil. Estos videos de YouTube son como mucho más elaborados, aunque no debería hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, yo trato de hacerlos un poquito más elaborados y eso me consume mucho más tiempo, tiempo que desafortunadamente no tengo. Pero bueno, quise hacer este video de YouTube porque me llegó algo que les compartí en mis redes sociales el otro día, que me llegó desde abril. Gracias, estamos a junio. Me llegó en abril, fue un regalito de MAC y es esto que está aquí. ¿Qué es? Ay, se abrió solito, ¿vieron? ¿Qué es la paleta? Ay, Dios mío, tanta cachucha. La paleta de maquillaje de mi adorada Selena, en honor a Selena. Y bueno, les digo, me llegó desde abril y no, ni siquiera la había visto. Me habían dicho que me había llegado a mi apartamento, pero allá en Miami, perdón. Pero bueno, desde abril que no voy para allá. Desde marzo que no voy para allá. Entonces, lo fueron, lo recogieron y me lo mandaron. Entonces, bueno, ya lo tengo aquí en mi poder y quiero hacerme un maquillaje, un full make-up con esta paleta. No la he utilizado, la abrí para ver los tonos y todo el rollo, pero realmente no la he utilizado. Sé que obviamente es MAC, los pigmentos son espectaculares. Entonces, todos los colores, o sea, todo está, aparte de estar demasiado hermoso, digo yo, la presentación, están demasiado espectaculares los colores, los tonos. Yo no sé realmente si todavía está disponible. Lo que sí sé es que la voy a probar. Entonces, voy a empezar haciéndome el maquillaje. Ahorita ya traigo mi cara, mi piel completamente preparada. No se fijen en mis cejas, ni en mi peinado. No se fijen en mis cejas. Ay, ¿por qué me puse esto? Me acabo de dar cuenta que me lo puse. Digo, sí supe que me lo puse, pero me lo puse jugando para ver que no se ve cómo ponerlo. Ay, ahí está. Ahí está. Bueno, este, me estoy dejando crecer las cejas, entonces, no me las he sacado desde que, desde que ya tuvimos que quedarnos en casa, decidí dejar de sacármelas. Incluso me corté banks para que no se notaran, los banks ya los traigo demasiado largos para podérmelos dejar. Pero bueno, en fin, si se dan cuenta, no sé si puedan apreciar, esta es la línea de mi ceja y todo esto es lo que me ha crecido. No es porque la quiera tener así gruesa, sino que me la quiero dejar crecer para poder sacármela bien, pues bien definida, ¿no? Como yo quiera. Voy a empezar antes, primeramente enseñándoles la paleta de sombras, que es esta que está aquí, que es la que voy a utilizar. Parece que tiene una, una cosita bien bonita de ese línea, entonces no me voy a que se caiga. Esta que está aquí, vean. Vean qué bellos. Creo que voy a usar, no sé. Digo, yo siempre voy, yo nunca soy de las que planeé su maquillaje, yo voy como que en el camino, agarro la paleta de, de cualquier paleta con la que me vaya a maquillar y empiezo a mezclar colores, colores, perdón, y al final me sale algo bastante agradable, este... Bueno, entonces vamos a comenzar. Me voy a aplicar este primer con iluminador de Giorgio Armani, es lo primero que me pongo en la piel, antes de ponerme cualquier base. No siempre uso la base de Giorgio Armani, dependiendo cómo esté de bronceada en ese momento, esta es la que me viene bien en este instante. No porque estoy bronceada, pero sí me quemé el otro día jugando en el patio un poquito, entonces la otra que normalmente utilizo me queda un poquito, me queda un poquito clara en estos momentos. Este es un primer que tiene iluminador, queda espectacular. Yo me lo pongo incluso cuando no me pongo base, que es casi siempre, me aplico el iluminador para que la piel se vea glowing. Un poquito nada más, no crean tampoco que demasiado. Ahí está. Y lo próximo que voy a hacer es la ceja. Me voy a hacer la ceja súper rápido. Normalmente cuando me maquillo no hago lo que voy a hacer a continuación, pero ahorita que tengo la ceja tan gruesa y que me la estoy dejando crecer y tengo que cubrir un poquito el crecimiento, porque no se ve muy bonito que digamos, entonces sí voy a hacer, me voy a tratar de, ya no la puedo tapar tanto porque mi ceja es muy oscura, pero voy a tratar de taparme un poquito, de marcarme la ceja con concealer. Es lo que he estado haciendo los últimos meses, yo creo, sí, los últimos meses. Y bueno, no se ve tan bonito, pero por lo menos no se ve tan feo así como la tengo ahorita. Este lápiz que utilicé es de Benefit y es el 3.5. Normalmente utilizo el 2.5 que es como para cabello rubio, pero ya se me acabó aquel durante esta cuarentena, entonces he estado utilizando este 3.5 que es creo que uno de los primeros que compré y me pareció muy oscuro, pero bueno, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Lo próximo que voy a hacer que no es muy agradable y que la verdad es que yo nunca, nunca, nunca lo había probado, aprobado anteriormente, es como hacer el marco de la ceja con concealer. ¿Por qué no lo había probado? Porque, ay no sé, como que nunca me había gustado, no me gusta ver como a una persona y que se note que tiene la ceja marcada con maquillaje, pero bueno, dado el caso de que tengo tanto crecimiento de ceja, tengo que hacerlo si no se ve muy fea la sombra, entonces, bueno, ahí les va. Ah, bueno, me voy a poner el concealer de MAC, que es el Select Cover Up, este que está aquí, no sé ni qué color dice, en este 30 creo que es, sí, ahí va. Lo que hago prácticamente es delinear la ceja justamente como la quiero, o sea, exactamente así como pretendo que me quede después de estarme la dejando crecer. Bueno, ahí está, si se dan cuenta, se nota, pero no se nota tanto, este, y les digo, tengo que tratar de arreglar un poquito el hecho de que tengo la ceja con tanto crecimiento, which is good, porque es lo que yo he estado buscando, y ahora con un poquito de, este polvito que está aquí, no sé, la verdad es que no dice el tono, que lo veo bastante bueno y bastante parecido al tono de mi piel, me lo voy a pasar por todo el ojo para sellar el concealer que me puse. Ahí está ya, bien selladito. Y ahora lo que me voy a colocar es la sombra. Voy a comenzar con la sombra y voy a empezar con esta que es una de las más claritas. ¿Dónde estará? Bueno, ahí les voy a, bueno, ustedes ya sabrán cuál es esta paleta, pero voy a comenzar con, ay, que muy bonito, quería enseñarle. Esta que está aquí, voy a utilizarla para darle, primero para darle profundidad a los ojos, no me lo, es como si, es como el pre-maquillaje. Bueno, ya le dimos profundidad a los ojos, aunque no lo crean, aquí rímel, blush y vámonos. Así andaría normalmente. Pero bueno, como ahorita quiero un maquillaje un poquito más elaborado, voy a utilizar, ¿qué sombra utilizaré? Yo creo que voy a utilizar, voy a empezar con esta sombra que está aquí, que es como un, como un rojo, no, no es rojo, es como, sí, como es un, como un, es un híbrido entre el rosa y el rojo. No, está bien lindo, está bien lindo el tono, porque no es burgundy. Voy a combinarlos todos, vamos a ver qué tal. Ay, linda. No, 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 no. Me iba a hacer delineado con lápiz negro, con tinta negra, pero pensé que mejor me lo voy a hacer con este marrón, con este tono marrón que está aquí, ay, perdón, que tiene un cabello. Con este tono marrón que está aquí, es con lo que me voy a hacer el delineado, y me lo voy a hacer así como muy suavecito solamente para marcar las pestañas bien, que no esté tanta. Los pros y los contras de hacerte el delineado con sombra, para mí, el pro y el más importante es que se me hace mucho más fácil. Es más difícil fallar porque, bueno, vas a tu tiempo, vas poniendo sombra cuando la necesitas. Creo que eso es lo más importante, que es más sencillo. El contra es que no queda tan marcado, no queda tan negro jamás en la vida, a menos de que utilices un producto que sea especial para eso, puedes hacerte un cat eye. Pero para el efecto que yo he estado buscando, me parece genial. No quiero que resalte mucho el café, en este caso que utilicé. A veces cuando utilizo negro no quiero que resalte mucho, solamente que se enmarque el ojo y que las pestañas se vean más, porque no voy a utilizar pestañas pocitas. Entonces, bueno, ahí está prácticamente mi sombra. Utilicé solamente estos tres. Utilicé esto para sellar el concealer, utilicé esta, esta, perdón, para hacerme, para darme profundidad en el ojo, utilicé esta como base, me puse un poquito de esta que es espectacular, es bien bonita, y al final me di unas cuantas palmaditas, realmente nada más así, con esa para darle el brillito que están viendo. Muy bonitas. La verdad que están las sombras muy bonitas. Todavía no termino con ellas, porque al final me voy a dar, este, un poquito de, me voy a poner un poquito de sombra en la parte de abajo, pero bueno, ya tengo casi que los ojos listos. Al final, lo último que yo hago es ponerme siempre el rímel. Este, y si mi maquillaje me gusta, sin rímel, y sin pestañas, y sin buen trabajo. O sea, si a mí no me ha gustado el maquillaje, y estoy esperando a ponerme pestañas para el wow effect, no, quiere decir que no está tan bueno como, como debería. Pero bueno, lo siguiente que voy a hacer es, ponerme mi base. La base que voy a utilizar, es esta que ya les dije, que es de Giorgio Armani. Me voy a poner bien poquita. La verdad es que últimamente estoy como muy, no me gusta mucho ponerme bases, literalmente, esto es lo que me voy a, lo que me voy a poner. Y prácticamente me la pongo solamente para que la piel esté toda de un solo tono. No tanto porque quiero cubrir. Últimamente, pues como que me gusta cuando la piel se ve tu piel. ¿Sí me entiendes? O sea, no me gusta que se cubra tanto, no me gusta que se vea, pues, de otro, con otra textura. Entonces prefiero siempre nada más darle un poquito de, de, un poquito de base. Yo sé que mucha gente lo hace al revés y mucha gente se pone el concealer primero y después la base. Yo lo he intentado de muchas formas y a mí siempre me ha gustado más ponerme la base y después el concealer. A mí es como me funciona. Yo sé que a todo el mundo le funcionará diferente, pero, y como tampoco me gusta ponerme tanto concealer, entonces, siento como que así hace el efecto que necesito. Después de haberme puesto el concealer, me gusta utilizar la misma brocha o la misma esponja o con lo que sea que se pone en la base, darle unas cuantas palmaditas para que no quede tan blanco o que no se vea tan diferente el color, pues. Y ahora una parte bien, bien, bien importante. La nariz. O sea, antes a mí no me gustaba, si les doy bien sincera, pero les digo, últimamente he cambiado mucho en esta cuarentena y ahora sí me gusta como darle formita a la nariz, que la nariz se vea como más perfilada, que se vea más linda. Solamente cuando me maquillo, obviamente. No, 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 no. Bueno, ahí vieron. Ahora lo que tengo que hacer, obviamente, es difuminar, porque si no así vamos a parecer locos. Ahora lo que voy a hacer, bien importante, es sellar todo lo que me acabo de hacer. Voy a utilizar este polvito traslúcido. Es espectacular. No me lo pongo en toda la cara. Me lo pongo solamente en partes súper importantes, que para mí es como que importante sellar y que el maquillaje no se me caiga y que se vea bonito y que no se vea tan polviento. Me lo pongo en la parte de abajo de los ojos. O sea, me gusta sellar mi concealer. Bien, bien, bien. Pero tampoco tanto, tanto, tanto. Y también me gusta sellar la parte de aquí de la nariz. Como los laterales, que es donde más sudamos y este polvo es muy bueno para eso. O sea, hace que no sudes. Eso sí, bien importante. Antes de salir a una fiesta o a cualquier lado que vayan a salir, tienen que tomarse una fotografía con flash. Porque donde te quede un poquito de este polvo mal acomodado, parecerás un fantasma. Porque no sé por qué razón, el polvo este como que absorbe mucho la luz y si te dejaste un poquito de polvo sin difuminar, entonces se te ve blanco. O sea, literalmente se te ve blanco. Se te ve una mancha blanca. Así que tienen que tener mucho, mucho cuidado con él. Pero bueno, esa es la única área donde la utilizo. Porque yo tiendo a sudar mucho. Yo no sé si es sudor, no sé qué sea, pero esta parte de aquí se me tiende a, se me tiende como a a poner un poquito sudorosa. Lo podría decir. Y a veces cuando me pongo rimel que no sea waterproof, se me empieza a manchar abajo. Entonces esto me ha hecho que eso no suceda. Entonces por eso lo amo con lo que cubre con pasión. Ahora me voy a poner en toda la cara este, el Cover Fix. No, Cover FX. Tono, tono, no tengo la menor idea. Pero bueno, tampoco me gusta ponerme demasiadísimo polvo. O sea, solamente para sellar. Claro, yo no sudo mucho. O sea, yo ni aunque voy a correr, a menos de que me aviente así la mega corrida o esté haciendo mucho calor, sudo. Pero si tú sudas mucho, pues si trata de aplicarte un poquito más de lo normal, si se dieron cuenta cuando me puse la base, la base no me la apliqué hasta acá. ¿Por qué no me la apliqué hasta acá? Porque me puse muy poquita. O sea, me puse súper poquita, era solamente como para para que todo el color estuviese, que toda la piel estuviese del mismo tono. Pero por eso, si me hubiese puesto como una capa un poquito más gruesa, sí me la trato de traer hasta acá hasta el cuello para que no se vea tanta la diferencia. Otra cosa bien importante, yo que soy una besucona, bueno, ¿qué era una besucona? O sea, que salió, ni digo que no que era, pues ahorita hoy en día ya no se puede. Entonces, antes, cuando era bien besucona y saludaba a todo el mundo y que llegaba a una emisión y saludaba a todos, pues me ponía extra maquillaje, o sea, extra polvo aquí para sellarlo bien, 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 y que y que no se me cayera porque a veces terminaba el día y se los juro que yo traía esta parte del rostro sin maquillaje ya. Pero bueno, en fin, ya terminé. Este, así nada más, suavecito. Ahora sí, lo que voy a hacer es ponerme blush, ay, casi se me olvida, Dios mío, que lo importante, lo importante que es el blush. A ver, voy a utilizar este blush de NARS. ¿Lo pueden ver? Qué bueno es. Ya de verdad, sinceramente se me va a acabar. Claro, que a mí lo que me gusta de este blush es el efecto que tiene, ¿no? Que hace que se ve bien natural, parece que está sonrojado, este, hace que se te ve la piel, la piel se te ve como saludable. No se ve cakey, este blush hace que, yo creo que este blush es como que el toque final para mi gusto, ¿no? porque no hace que se te vea la piel como cargada, se te ve bonita. Y yo siempre me aplico un poquito de blush en la puntita de la nariz. Ahora, ya está mi blush, ya estoy sonrojada, este, y ahora me voy a poner un poquitito de sombra, de sombra en la parte de abajo de los ojos. ahí está. Utilice las mismas que arriba, me puse primero esta, después esta, y al final esta que está acá. Yo sé que pueden pensar que son muchas, pero realmente, si te aplicas una sola, te da un tono, si te las aplicas todas juntas, el efecto que te dan, pues es el que yo quería, es el tono que quiero o que me gusta, entonces, por eso es la combinación de sombras, ¿eh? porque quiero nomás usar por usar. Pero bueno, en fin, estoy casi lista, lo que me falta, ¿qué me falta? El blush. No, perdón, el blush no. El iluminador. Este que está aquí se llama La Leyenda. Vean. ¿Lo pueden ver? Qué lindo es. Voy a ponérmelo ahora mismo. Vamos a ver qué tan leyenda es. Si será leyenda en mi vida. ¿Qué opinan? ¡Eh! Lindo, ¿verdad? ¿Qué opinan? Ahí está mi maquillaje casi listo. Me falta el rímel, me falta delinearme los labios, el lápiz labial, pero antes de todo eso me voy a poner este Dewey Set de Anastasia. Es mi favorito. Ahí está. Voy a esperar a que se seque un rato. Y a lo que esto seca y me pongo el rímel me voy a poner este delineador. Me quería poner los labios rojos pero como decidí ponerme la sombra violeta que es como violeta rosita pues ni modo se va a ver como medio raro, ¿no? Tienen un lipstick rojo espectacular, vean, que es este que se llama ¿Cómo se llama, cariño? Ah, siempre Selena. Este que está aquí, vean, el tono es bien bonito, es bien bonito. Pero no me va. Siento como que se me voy a ver como demasiado maquillada entonces me voy a poner este que también está muy bonito. Este es el lápiz, obviamente. Ahí está. Se llama Entré a mi mundo y es como si lo pueden ver es bastante natural pero sí te da un pop out entonces, bueno. ¿Qué me falta? El rímel rápidamente que se me está acabando la batería del teléfono. El rímel es muy importante y me voy a poner un brillito para darle un toque final. Últimamente no me estoy poniendo rímel, digo, perdón, rímel sí. Pestañas postizas He estado también dándole cariñito a las mías y bueno, las pestañas postizas quieras o no, cada vez que te pones y te las quitas te arrancas unas tantas entonces prefiero como que no ponerme, no me he puesto durante toda la cuarentena y la verdad es que sí he visto mejoría en las mías porque yo normalmente tengo las pestañas bastante largas pero pues con el tiempo, con tanta pestaña postiza, la verdad es que se me han acabado y ahí la llevo bueno, ahí estoy ya con mi rímel puesto estoy ya completamente terminada me voy a poner los labios estoy confundida porque este en la caja dice The Washing Machine y aquí en la partecita de abajo que es donde normalmente tienen los nombres dice Big Bertha Big Bertha Retromate entonces no sé bueno, en la cajita esta dice una cosa en la esta dice otra pero lo importante es como quede creo que está muy café ¿qué les parece? sí, no me gusta tanto a ver, nunca me lo despinto porque no traigo nada no es que no me guste pero no me gusta con el con el look de ahorita entonces nada voy a tener que delinearme otra vez un poquito lo que me quité este Big Bertha no fue mi favorito vamos a ver este vamos a ver este otro y si no me pongo brillito nada más va a ser muy rosa se me está acabando la batería tengo un 9% 9% de batería y yo no saqué nada de esto antes antes de este rojo bueno voy a tener que poner este otro que ya lo tenía ya le había echado el ojo y es puro brillito que está bien bonito y como el maquillaje está bastante glowy creo que se ve bien se ve muy bien está muy bonito este dice aquí ah este es The Washing Machine entonces ¿dónde está la caja del Big Bertha? oh aquí está la caja del Big Bertha bueno este es The Washing Machine y está bien chulo de precioso vean y bueno ahí quedó mi maquillaje ojalá les haya gustado ojalá les haya gustado yo sé que tenía mucho tiempo de no hacer videos aquí en YouTube pero bueno he vuelto no sé si para quedarme pero he vuelto ojalá y nada se conecten también por aquí conmigo dale like si te gustó el video dale dislike si no te gustó dale subscribe si te encantó dale subscribe si no te gustó porque a lo mejor el video de la próxima semana sí que te encanta les mando a todos muchos besos muchas bendiciones peace out y recuerden que mis videos están supuestos a ser los jueves bye